Amigos de la Zeta Salvajemente Grupera, yo soy Quique de los Ojos Negros, bienvenidos al misterio de los ojos negros, de los ojos negros. El día de hoy te presento la leyenda de Artaban, el cuarto rey mago. Dice la leyenda que Artaban había quedado en reunirse con Melchor, Gaspar y Baltasar en un pueblo llamado Borsipa, en la antigua Mesopotamia, para dirigirse juntos a Belén para adorar al Hijo de Dios. Artaban llevaba como regalo para el niño un saco lleno de piedras preciosas, pero cuando iba de camino a Borsipa, para encontrarse con los otros reyes magos, en el camino encontró a un hombre que había sido robado y golpeado. Este suceso se quedó hasta que el hombre se recuperó, y al verlo recuperado, se marchó, dejándole una piedra preciosa de las que traía en el saco. Este suceso lo retrasó de tal manera que cuando llegó a Borsipa, los tres reyes magos ya se habían ido. Así que tuvo que hacer el viaje solo, siguiendo la luz de la estrella. Pero cuando llegó a Belén, Jesús ya no estaba. José y María se lo habían llevado a Egipto para librarse de Herodes, que había dado la orden de matar a todos los primogénitos. Artaban fue testigo de este trágico suceso. Intercambió piedras para salvar las vidas de algunos niños. Artaban pasó 30 años de su vida buscando al Hijo de Dios. Y en esos años, también pasó ayudando a muchos pobres, esclavos y enfermos que cruzaban por su camino, siempre dejándoles una piedra preciosa de las que había en su saco. Después de tiempo, y ya muy viejo, y sin ninguna piedra preciosa en su saco, Artaban se sintió muy triste, porque no había podido encontrar a Jesús. Había fracasado. En ese lugar, ocurrió un terremoto muy fuerte. Una piedra cayó y golpeó su cabeza. Artaban estaba muriendo. En ese momento, una luz envolvió todo el lugar. Ese brillo, ese brillo era igual que el de aquella estrella que lo guiaba en su camino. Y apareció un hombre, con una mirada llena de amor. Lo miró y le dijo, Artaban, yo soy Jesús, el que tú buscabas. No fracasaste. Recibí las piedras preciosas que traías para mí en cada pobre. Padre, esclavo y enfermo, que atendiste en tu camino. Y en recompensa, estarás conmigo hoy en mi reino celestial. Artaban cerró los ojos, y con una sonrisa en sus labios, murió en paz. Amigos de la Zeta Salvajemente Grupera, nos vemos en la próxima emisión de El Misterio de los Ojos Negros. Hasta la vista, babies.